Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Tengo una recomendación. Parece interesante, solamente de leer el título. Argentinos por su nombre, temporada 2. Córdoba es de la mona y es... Argentina, argentino, me imagino, solamente dice A-R-G. No sé si es canción, si es concierto, no sé, estoy algo confundida con este video. Temporada 2, me imagino que es un programa, porque el video es del canal 3, el 13, un programa de Argentina. Vamos a... mejor me callo. Y vamos a darle play. Antes de irme de la Recolet, lo voy a buscar a Diego que está lejos, a más de 600 kilómetros, en Córdoba capital. Esta noche toca el hombre que grabó más de 70 discos, una leyenda cordobesa. Sí, la mona Jiménez. Esta noche vas a bailar cuartetos como nunca. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Bueno, estamos en Córdoba capital. Hoy Carlos, la mona Jiménez, va a dar un concierto que dicen que va a venir más o menos unas 7000 personas. Quizás no sea mucho para un show, pero él esto lo hace todos los fines de semana, todo, todo, todo el año. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Vienes todos los viernes acá o no? Sí, todos los viernes, todo el año. Sí, cómo hace para bancar tanto show y todo el año el tipo. Se banca, te alegro. Ahí va, ahí va el bolsillo. Ahí va, ahí va el bolsillo. ¿Qué son los caravaneros? Bien, pero. Salen, salen y se van de caravana y no vuelven mal, ¿no? Pero siempre, o sea, el ritual es voy a salir el viernes, arranco, paso a ver a la mona y después de ahí me voy para otro lado. Es un clásico. Es un clásico. Desde siempre. Así está todo el año. 60.000 personas a la mona. Córdoba, carnaval, todo el año. Carnaval, todo el año. Ya lo vas a tatuaje y todo. No voy a estar en el pie. No voy a estar en el pie. La mona tiene eso, por sobre todo, es lo que es el cuarteto, ¿no? Él es como el emblema del cuarteto en Córdoba. El jefe, el maestro, el dios, el dios de Córdoba. Aguante, la mona. Aguante, el dios, el dios. Ahí está. ¿Cómo andas? ¡Argentino! ¡Argentina! ¿Cómo andas, papi? Muy bien, muy bien. Venimos a verte. Me dijeron que está buenísimo esto, así que estamos acá. ¿Eh? Vamos a Valerio, vamos a Valerio, que te hice. Todos los fines de semana es el domingo. Todos los viernes y todos los sábados. Hay un promedio, y domingo, hay un promedio de 20 a 25 mil personas. O sea que si vos ahora te querés decir, bueno, che, quiero dejar esto, me quiero bajar. No podés. Ahora. No, no, de eso no se mata. Tienes que seguir, de la clara. ¡Eh, hermano, no, sobra, que no, sobra! ¡Más malo, ya, molomón, y vamos, baila solo! ¿Qué? Yo no me paso el domingo para hacerme, sentarme en el trono. ¿Siempre te agarra el nervio? ¿Todo estos años de carrera te agarra? De los 15 años me agarro. La primera vez. Me dice, ¿ya está listo? ¿Cómo estás? Muy nervioso. Bueno, vamos, Cata. Iba subiendo a la escalera y digo, me estoy cagando. Creo que de nuevo no hay ninguna y ahí es más show que yo. ¿Va más show que yo? ¿En todo el mundo? Yo estaba de martes a domingo. Hacía nueve shows por día exclusivos de cuatro horas. Es un carnaval. ¿Cuánta gente tenés arriba del escenario? Somos 13, ¿no? 13. Sí, pero ustedes no se pueden enfermar un fin de semana, nada. Ustedes tienen que pegar, pegar, pegar. Y cata y acata. No, no puede faltar ningún. ¿Era el primer que va a saber esto? Sí. Entonces te vas a caer de culo. ¿Sí? Sí, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Es de la tercera generación que ven. Son todos los pendejos de... Ya hicimos bailar a los abuelos. A los abuelos. Porque ya nosotros no éramos pendejos. Hacemos bailar tipo de 40 años. Y ahora que somos grandes, van y los pendejos. Y los hijos vienen con los nenes. Ya van a ver con los chiquitos. Con bebitos. Claro, ya se está viendo la cuarta generación. Vienen con bebés desde meses. Vos tenés que utilizar los bombones a primeros. Sos como un gurú en algún punto, ¿no? ¿Eh? Es un idioma. Sí, es bonísimo. Este es el camarín. Uno se imaginaba un lugar lleno de fotos. Con donde lo pintan. Entonces, no. El tipo viene de su casa, tranquilo. Esto, el camarín es un lugar de tránsito. ¿Qué pasa si tenés un ritual dentro del baño? No, no, no es que se sienta. No lo quiere contar, hermano, ¿eh? Argentino por su nombre. Salud, ¿eh? Si me la tomo a pecho. Esto, esto, es tomar los pechos. Venían a cantar, es cantar con el corazón. Y este, esta copa de champán, lo voy a tomar con amor. Tomá. Bueno, un poquito, un poquito. Aquí hay un montón. Es como que ya se sube la adrenalina que se va a tomar con amor. ¡Buenas noches, Coba! 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 ¡Buenas noches! Agarra con tu árbol. ¡Buenas noches. ¿Y qué te vas? ¿Por qué te vas? Muchísimas gracias Córdoba por esta noche maravillosa que estuvimos viviendo, argentinos por su nombre, gracias a la mona y a ustedes que son gran parte de él. Muchísimas gracias de corazón. Que siga. Que siga, que siga. Vamos. Madrid, argentino por su nombre. Seguimos. La rompió el chavo. Muy bueno. Esto fue argentinos por su nombre desde Córdoba. Argentinos por su nombre. Ah, ok. Uy, termino ahí. Ok. Argentinos por su nombre. Parece que el nombre del show, del programa. De verdad que, diablos, es la mona de Jiménez todo un dios, una leyenda, lo idolatran completamente en Córdoba. Imagino, no sé si será, me tienen que decir en los comentarios, en todo el país o principalmente en Córdoba. Pero, diablos, shows cada fin de semana, atrayendo a demasiada gente, diablos. Es como que religiosamente tienes que darte citas y es que de verdad, o sea, lo sigues así como toda esta gente, todo el público, sus seguidores, que parece que de años, generación tras generación, los músicos y la mona no se pueden enfermar como dicen ellos porque de verdad. O sea, tienen ya conciertos planeados, programados, todas las semanas. La trayectoria, que sí me han contado bastante de ustedes, de la mona Jiménez. Me gustó bastante ver este video porque ves como que el detrás de cámaras, al natural, tiene ganas de ir al baño, se pone nervioso, se toma un champán antes de los shows. Me gusta ver siempre a mí todo eso porque ves a la persona, no solamente al artista, pero a la persona en sí, como es, todo al natural, transparente completamente y me gustó eso. El video, bueno, aquí dice 2014. No sé de qué año en realidad será este video, pero me gusta, aunque no está tan claro el video, la calidad no está tan buena, pero igualito chévere. Y la gente, Dios mío, las mujeres ahí en el escenario y la cámara, el ángulo de la cámara, o sea, no, ahí no te salvas. Si tenías faldita, minifalda, te jodiste porque se te va a ver absolutamente todo. El ángulo del camarógrafo, muy, muy pícaro, muy vivo, pero de hecho que la gente, las mujeres ahí cantando, besándose, y la mona parece como que besó a, bueno, a las dos mujeres que mostraron ahí, pero no sé si será así siempre en todos los shows, Dios mío. Esa partecita como que, uy, no, tampoco, tampoco, porque uno nunca sabe. Pero de verdad que muchísima fiesta, lo adoran y me he quedado sorprendida de ver tanta gente que se convoca todas las semanas, todos los fines de semana, y no solamente un show, pero dos, tres, diablos, es bastante. Yo había visto un video de la Mona Jiménez, era una colaboración con los palmeras, pero jamás había visto algo así. Estas cosas sí me impresionan a mí y me gusta ver bastante, porque a veces me quedo como que no entiendo cómo pueden, o sea, atraer a tanta gente así. Y hay cualquier cantidad de artistas, pero artistas que llamen así tanto la atención, que te atrapen tanto, es de verdad que para admirar, de verdad, es impresionante. Si tú eres seguidor, seguidora de la Mona Jiménez, déjame tus comentarios. ¿Es tu artista favorito? Me imagino que sí. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.